Con una ceremonia protocolaria en presencia de las autoridades universitarias, docentes y estudiantes, se celebró los 23 años de creación de la Escuela Profesional de Administración en las instalaciones del Auditorio Magno de la Universidad Nacional del Altiplan. Se propone a la Asamblea Universitaria la creación de la Escuela Profesional de Administración adscrita a la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, o Ciencias Contables en esa oportunidad. Precisamente por ello, actualmente Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. La Escuela Profesional de Administración actualmente cuenta con más de 600 estudiantes y con una fuerte demanda que la directora personal debe recordar al club en forma cualitativa en cuanto a la atención a los estudiantes. Un feliz agradecer, señoras y señores, estudiantes. Muchas gracias. El licenciado Oa Rosas, director del Departamento Académico, indicó que el logro más importante de la Escuela Profesional es que es la primera carrera de administración acreditada a nivel nacional y que ahora se viene trabajando para la acreditación europea. Estamos celebrando el 20º aniversario de la Escuela de Administración. ¿Cómo espero que funcionen? ¿Cuáles han sido sus mayores nuevos? Bueno, desde la fundación y el crecimiento de la escuela, en realidad siempre ha sido un reto que los colegas y los estudiantes lo hemos sabido manejar como una comunidad universitaria unida. Con discrepancias como en cualquier casa, pero tratando de llegar a los objetivos fundamentales que nos hemos trazado. De hecho, hemos logrado ya algunos retos importantes, como el de la acreditación de la escuela y que, dicho sea de paso, es la primera escuela a nivel nacional dentro de las universidades públicas acreditada por el CINEAS. Estamos ingresando ahora al reto de la acreditación europea. Estamos en los próximos días firmando el convenio para entrar a los procedimientos de la acreditación europea.